La televisión, primero en el año 2008, creo, Carola Altit, la hija de una amiga mía, Patricia Altit, estaba de productora, creo, de un programa de televisión, SQP, y me invitó un día, me dijo, ¿puedes venir? Me llamó un día en la mañana para que fuera en la mañana, Altit. Muy temprano yo estaba acostado, me levanté y fui. Y después pasaron algunos años hasta que Carola Altit se contactó con otra periodista que tomó contacto conmigo y me dijo, estoy empezando con unas secciones, mujeres primero, así que, ¿te gustaría trabajar conmigo? Sí, claro. Y eso fue el 2011. Y ahí partí, de ahí en adelante hasta ahora. Ahí haciendo predicciones, todo, tal cual. Claro, sí. Llegué muy bien porque lo primero que me hicieron fue darme llamadas al aire. No me habían contado nada, me lo dijeron ahí en el estudio, al aire. Hay unas llamadas a unas personas que están preguntando. Y a una persona le hablé de un problema a los pulmones respiratorios que tenía su papá y a otra persona le di el número de su casa. Mira, qué impactante, claro. Claro. Así partió. Después veníamos por acá a las tardes, qué sé yo, por aquí. Y yo abordaba a gente y le preguntaba, ¿alguna vez te han hecho una lectura psíquica? No, nunca. ¿Te gustaría que te hiciera una? Bueno. Y nos sentábamos como estábamos ahora y le hacía la lectura y eso salía en mujeres primero. Ah, ya. Son notas que hacían. Después llegó Psíquicos. No, después llegó Chilevisión el matinal. El matinal, claro. Y estaba en el matinal y llega entonces... Con Leo Caprile, ¿no? Con Leo Caprile en la sección lo que esconde la ciudad. Ya. Y hacía algo similar a lo que hacían mujeres primero, ¿no? Sí, muy similar. Claro que acá íbamos más a casas. Fuimos mucho a casas y a lugares, el ex congreso, qué sé yo, la biblioteca, lugares que supuestamente tienen carga paranormal. Y íbamos a hacer notas. Y tuvimos una experiencia con Leo Caprile, ¿eh? No sé si...